Queridos hermanos y hermanas, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que nos estén viendo desde su hogar, o estén aquí con nosotros en nuestra pequeña tierra prometida, les saludo con mucho cariño y les doy la bienvenida. Welcome to today's worship service. Today we want to wish all of our moms a very special Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Please join me in prayer. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos en este día, Señor, a alabarte, glorificarte y darte toda la gloria y toda la honra, pues solo Tú eres Dios, Creador del Universo, nuestro Padre Celestial. We worship You, O Lord Jesus Christ, and we call upon Your Holy Spirit to be upon us, to lead us and guide us as we worship You. In Jesus' name we pray. Amen. Hermanos y hermanos, en este día, el título del sermón es Happy Mother's Day. El sermón se titula Feliz Día de las Madres. Y vamos a escuchar la palabra de Dios en los siguientes pasajes. Exodus capítulo 20, versículo 12, Proverbios capítulo 6, versículos 20 y 21, y Proverbios 6, perdón, Proverbios 22, versículo 6. Let us listen to the word of the Lord. Exodus 20, verse 12. Honor your father and your mother, that your days may belong upon the land which the Lord your God is giving you. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Proverbios 6, versículo 20 y 21. My son, keep your father's command, and do not forsake the law of your mother. Bind them continually upon your heart. Tie them around your neck. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Esta es la palabra de Dios. This is the mighty word of God. Let us go to the Lord in prayer. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que toques nuestros corazones, nuestras mentes, y nuestros cuerpos con tu santo espíritu, al escuchar tu palabra leída y predicada. Thank you, Heavenly Father, for your precious Holy Word. We pray, Lord, that you will convict our hearts so that we may come closer to Jesus Christ, Lord, as we listen to your word read and proclaimed. In Jesus' name we pray, amen. Happy Mother's Day. Feliz Dia de las Madres. We love and honor both of our parents, father and mother, for that is what our Heavenly Father commands. Yet, today, we pay special attention to our moms. Mother's Day is one of the most special days of the year for all families. Todos celebramos con gran gozo este día, pues celebramos a la mujer que nos llevó dentro de sí por nueve meses. Y a través de ella, Dios nos dio la vida. En los diez mandamientos, después de Dios, después de los primeros cuatro mandamientos que nos enseñan cómo amar y honrar a Dios, después de Dios vienen los padres. Esto no es ninguna coincidencia. Así lo planeó Dios. Por lo tanto, con gozo obedezcamos a nuestro Padre Celestial, honrando a nuestro Padre y Madre. A través de los años, les he dicho constantemente, y hoy lo repito con gozo. En nuestras vidas, los padres son los primeros embajadores, los primeros representantes de Dios. Ellos son nuestra primera experiencia del amor de Dios, de su protección. Al principio de nuestras vidas, Dios se hace presente a través del cuidado de nuestros padres, a través del cuidado de nuestras madrecitas. Thus, we honor our parents. For in honoring our parents, we honor God. Recuerda, recordemos todos, el honrar a nuestros padres es honrar a Dios. Recuerda, cada vez que tuviste problemas y tus padres te guiaron y ayudaron a resolverlos, Dios se estaba haciendo presente en tu vida. Cada vez que tu madrecita, te puso a dormir con un canto, cantándote, Dios se estaba haciendo presente en tu vida. Cada vez que tu mamacita hizo oración contigo, Dios se estaba haciendo presente en tu vida. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial por nuestras madrecitas. Gracias, Dios. Now, looking at the other side of the coin, Parents have the God-given honor and responsibility of teaching their children the way, the correct way. That way, my friends, is Jesus Christ, who said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. A los padres, Dios nos dice, Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en el camino correcto, el cual es Cristo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad y la vida. Y los hijos, nuestros hijos, vendrán a Dios solo a través de Cristo. Therefore, today, I gently remind all of our parents, but today I especially remind all of our moms. I lovingly remind you to teach your children the way, Jesus Christ, the Son of the Living God. Queridas madrecitas, con todo cariño y respeto, les recuerdo que les deben hablar y enseñar a sus hijos de Cristo. Les deben enseñar la santa palabra de nuestro Señor. Cristo es el único camino a Dios. Fuera de Él no hay otro camino a nuestro Padre Celestial. Solamente en Cristo se encuentra la salvación. Ahora, no importa la edad que tengan sus hijos. Algunos de ustedes ya tienen hijos mayores de edad. Nunca es tarde. Mientras Dios nos dé vida, el tiempo es ahora. Today is the day in which we must tell, we must talk to our children about Jesus Christ. Now as I do every year on Mother's Day, the final part of my sermon consists of a few questions or points in order to lead you in a conversation with your mom. So these are questions that I wrote out so they're here under the video if you're watching YouTube or Facebook just look under the video and you will find them. I am going to read them for you but you have them so that you can talk to your mom throughout the day. So listen to these questions and converse with your mom or thank the Lord for your mom if your mom is already with the Lord. Letter A. Will you share with your mom three things that you like the most about her? Three things that you like the most about her. And if she's already with the Lord, thank our Heavenly Father for three things that you can remember which you like the most about her. ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan de tu mamá o que más te gustaron de tu madrecita? Letter B. Will you share with your mom a verse of scripture that reminds you of her? Comparte con tu mamá un versículo de la Biblia que te recuerde de ella. O si tu mamita ya está con Dios, un versículo. Medita en un versículo que te recuerde a ella. Letter C. What advice has your mom given you that you constantly remember? ¿De los consejos que te ha dado tu mamá? ¿Cuál usas constantemente? Think about it. She has given you lots of advice. Which one do you use constantly? Letter D. This one is for you, moms. What word of wisdom do you have for your children today? Now, share it with them. I want you to share with your children what word of wisdom. A word of wisdom that you have for them today. Madrecitas, qué palabra de sabiduría tienen para su familia en este día. Las invito a compartir estas palabras de sabiduría con sus hijos, con sus nietos, y hasta con sus bisnietos. Please join me in prayer. We're going to thank our heavenly father for all of our moms. Oremos por nuestras madrecitas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, queremos darte gracias por todas nuestras mamacitas. Gracias, Señor, porque por medio de ellas, tú te has hecho presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por aquellas que ya están en tu gloria. Gracias, Padre bendito. We thank you, Heavenly Father, for our moms. All of us that have our moms, Lord, we are thankful because you grant them to us, Lord, so that we may love them and cherish them, Lord. We pray, Lord, that you will bless our moms, those of them that are sick, Lord. We pray for your mighty, loving, healing hand to be upon them, to give them strength, Lord, to keep going. Help us to love them, to care for them, to honor them, to respect them, to show them your love, to care for them as they cared for us when we were little, when we were babies. Thank you, Lord, for our moms. Gracias, Padre Celestial, por todas nuestras madrecitas. En Cristo Jesús. Amen. Happy Mother's Day, beautiful moms of Genesis and other churches. My friends, I invite you now to prepare your offerings to our Heavenly Father. If you are at home, I invite you to prepare your offerings. Some of you constantly give your offerings and I know that some of you are saving them for when we have our building. That's going to be great as well. As we prepare and give our offerings, I invite you to offer your lives as a living sacrifice to the Lord. Let us receive the blessing for today. Recibamos la bendición. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, poder y protección del Espíritu Santo estén sobre todas nuestras madrecitas, sobre todos ustedes. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the communion, power and protection of His Holy Spirit be upon all of our moms and upon all of their descendants, now and forever. Amen. May the Lord bless you. La paz de Cristo esté sobre todos ustedes. Amen.